El Ayuntamiento de Alcobendas y la empresa de inspección técnica de vehículos Atisae, con una de sus sedes en la ciudad, han firmado un convenio de colaboración. El objetivo es luchar contra la contaminación acústica y atmosférica en la localidad. Para ello, la empresa va a realizar las mediciones acústicas y de gases contaminantes de las motocicletas y ciclomotores que circulan por las vías urbanas y que sean requeridas por la policía local. Cuando los agentes encuentren una moto cuya circulación provoca un elevado nivel de ruido o echa demasiado humo por el tubo de escape, van a obligar al propietario a hacer una medición para comprobar que no está infringiendo la ley. En caso de que se superen los umbrales permitidos o de que el conductor no demuestre que su vehículo cumple la normativa, se enfrentará a una sanción. Pues tiene dos efectos. Uno, al propio propietario del ciclomotor o de la moto, que va a saber si la moto está quemando o no bien, si está contaminando más de la cuenta. Si contamina más de la cuenta, es que algo en el motor está fallando. Por lo tanto, yo entiendo que me han pillado y me van a poner una multa. Pero eso es bueno para la moto, porque las motos no tienen por qué contaminar más de la cuenta. La segunda parte, y en eso tienen los propietarios de motos que entienden que tienen que colaborar, es el ruido. Las motos salen de fábrica con unos niveles de ruido que son los admisibles y hay veces que porque se haya deteriorado o por otras cuestiones que bien conocemos, el ruido de las motos es para los vecinos en muchas ocasiones insoportable. De esta forma, el Ayuntamiento de Alcobendas busca mejorar los niveles de contaminación de las motos que circulan por la ciudad.